¡Suscríbete al canal! 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 Escucho, Diego. De hecho, déjame un segundo que lo compruebo. Sí, la verdad que no suelo ver yo mis propios directos, pero... Nunca me había pasado si hubiera quejado nadie del audio desfasado. A ver, déjame que mire el layer, por ejemplo. Pues tendría que revisarlo, pero no tengo ni puñetera ya dónde está el problema, ni sé cómo voy a poder arreglarlo. ¿Qué es lo de los luques ultracane? Pues es una nueva moneda, José Andrés. Es básicamente una nueva moneda que tiene Scoply para que compremos más en la tienda. Básicamente, las cosas cuestan lo mismo, pero seguramente con eso se saltan otras historias. Se saltan seguramente otras maneras de que la gente compre otras tiendas, de manera que compres en la suya. Porque los núcleos extra, los núcleos ultra, el comprarlos, que solo puedes comprarlos, entiendo, en la tienda de la web, te cuentan, te dan, digamos, valor extra, ¿no? Que si usas los núcleos para comprar ofertas, encima te vas a llevar cosas por comprar los núcleos. Con lo cual, es una manera más de incentivar a la gente a que compre todo en la web suya. Donde se llevan más comisión, porque ellos en la de Amazon, de Google Play y en la App Store de Amazon, de Apple, se llevan, creo que las compañías, como digo, Apple, Google y tal, se llevan un 30% de las compras. Y creo que si las compras en la web, solo pierden el 5%. Con lo cual, se llevan mucho más ganancia para ellos. Buenas, Tindar, buenas, Tomás, ¿qué tal? Si es rarísimo, Diego, tío. Tengo que mirarlo en la edición, ¿qué coño ha pasado? Porque no lo entiendo, el por qué está desfasado. Nunca me había pasado que mis vídeos salieran desfasados. Bueno, yo sigo teniendo problemas con la sala 5 de Google y de Eternos. Pues eso está ya más que sabido. Otra cosa es tirarlo de One Shot, eso es más complicado. Bueno, vamos a ver lo que nos hemos encontrado hoy. Tenemos en la primera sala del amigo Big Daddy, tenemos aquí Arma X, Asgardianos, hasta aquí ningún problema, pero ya llegamos aquí a los problemitas. Darkhold, uh... Darkhold es mala... malas noticias. Tenemos aquí X-Men sin límites. Bionicos, por alguna razón, en lugar de Weaver. O sea, esta es Free también. Y... Aquí tenemos a los guacaneados, con lo cual, en principio, lo veo normal. Lo veo normal en cuanto a salas. Aquí Maestros del Mal. Aquí teneremos un Darkhold, seguramente. Y aquí Gamma. Con lo cual, en principio, lo veo bien para tirarlo. Lo veo fácil dentro del KB. De hecho, aquí he dicho Gamma, pero a lo mejor no tiro Gamma. Porque podemos probar el equipo de ayer. De Dormammu con Vengadores Secretos. Y podría tirar esto con Gamma, pero no sé si es buena idea. Porque este combate con Gamma no lo he hecho yo antes. Tengo la duda de cómo encarar esto. Sí, es mejor Gamma en Darkhold. Vamos a ver los resultados, a ver si está bogeado hoy. No, hoy no está bogeado. O el tío no ha atacado, o están arreglados de nuevo. No lo sabremos. Así que tenemos que ir así a pelo. Vamos a iniciar la predicción ya. Gamma, vamos a este Kirisol. Sí, no. Ahí vamos. Sigue el punto de resultados. En principio, hoy no, Leos. O hoy no SIDE, o... O no SIDE, o el tío no ha atacado. Una de dos. Hello, consejo para Dimension Oscura 3. No paso del tercer nodo. Sombró y tienes gameplay de todos los nodos. De todas las Dimension Oscuras. De la 2 a la 5. De todos los nodos tienes gameplay en el canal. Así que... Búscate ese vídeo y mira cómo lo encaré yo. Seguirá que los personajes pueden ser diferentes. Pero al final la estrategia sigue siendo la misma. Tenle paciencia porque Dimension Oscura 3 hacía muchísimo daño. Con lo cual era complicada. Pero... Ha quedado atrás. Han salido personajes mucho más buenos para eso. Con lo cual en principio deberías. Y los primeros nodos además. Que te dejan todos los personajes del mundo habidos y se puede haber. Pues quizás sea más problema de los personajes que tú has llevado. Que del propio nodo en sí. Bueno Nelson, ¿qué tal? Acabas de lanzar predicción. De si podremos ganar o no este Crisol. En principio no lo veo complicado. Pero sí que verá que este tío ha ganado todo de one shot. Y deberíamos hacer lo mismo. O sea, tenemos que priorizar tirarlo todo a la primera. Porque no sabemos si este tío lo va a hacer. De hecho es probable que lo haga. ¿Podemos ver los resultados de otra gente? Tengo curiosidad. O sea, si yo le doy aquí a resultados solo salen los míos, ¿verdad? Claro. Claro, solo veo cómo quedaron. Pero no sé el resultado específico. Pues sé que le tiró las alas a todo el mundo, pero... Le ha ganado a Pretzel. Se me fue la olla y aposté Jeff Cash. Pero Zindar, ¿qué has hecho? ¿Sabes loquísimo? De hecho, los 14.000, 10.000 son tuyos, ¿no? Correcto. Así a tope, pues sí. 90-10%. Solo aquí Rickster se ha tirado el no, ¿eh? ¿Tendremos código de creador para poner tu nombre y que en algo? Pues, que yo sepa no, Rickster. Estas cosas no las han habilitado aquí en Barbelly Stray Force, pero... Estaría bien, a mí me molaría. La verdad es que poder dar algo a la comunidad. Me encantaría poder hacer sorteos de algo. Como lo que dijeron ayer de otros juegos, como el Future Fight. Pues, por probarlo. ¿Se pueden conseguir más fragmentos de Capitán América en Segunda Guerra Mundial? ¿O solo los de dos estrellas? Free to Play me refiero. De momento, solo esas dos estrellas nos darán más en futuros eventos. Pero no sabemos cuándo ni cómo. Quiero votar, sí, pero el no paga mucho. El no paga, pero que muy bien, chicos. Hoy el no... ¿A cuánto se paga hoy? A 2,14. Ojo, ¿eh? Ya se han nivelado las cosas. Alguien le ha metido 10k al no. ¿Quién ha sido? Doctor no ha votado al no. Quiere... Quiere buena inversión. Ahora mismo casi... Sí, el no se paga más o menos a lo mismo, ¿eh? A 2, más o menos. O sea, lo que pongáis estáis duplicando vuestra inversión. Lo cual está guay. Sin querer se me fue un 0. Tienes que salvarme, Canic. Yo no puedo resalvarte, tío. ¿Los ultracores son algo temporal? No. Los ultracores han llegado para quedarse. Es la nueva moneda del juego. Para los que no supierais cómo va Amazon Coins, Amazon Coins era algo muy similar. Es como una tarjeta monedero, ¿vale? Básicamente tú compras las monedas y las guardas en tu tienda. Y esas monedas te las puedes gastar en ofertas. ¿Qué pasa? Que al comprar esas monedas también estás ganando puntos. Puntos del canal que te dan orbes extra por otras cosas. Te dan orbes de oro, de armería, etc. Con lo cual estás ganando más por tu inversión que si lo compras por Apple o por Amazon. Esa es la historia, ¿no? Es lo que quieren un poco incentivar. Eso y que las ofertas por la web son más baratas que las ofertas dentro del juego. Con lo cual ellos ganan más por otros lados. Confío en tu grandeza. Muchas gracias, Zindar. Buenas, Frankrack, ¿no? ¿Qué tal? Dale prisa, que aún puedes votar. A ver si ganamos este Grisol. Queda todavía un minutillo. Vamos a ver si podemos con este tío o no podemos. Es ahí la cuestión. De hecho, han tenido que abrir incursiones. A ver, lo pienso. Correcto. Es que han cambiado la hora de que abren las incursiones, macho. Y estoy súper desubicado. Voy a gastar la energía antes de nada. Me han cambiado de línea en Gamma. Esto debería estar sin gente. Ah, queda el otro lado. Fuck. Me han cambiado a este lado, ¿no? Vale. Vamos a hacerlo en plan rápido. Me ha pasado la línea Wakanda. Que en principio no tengo problema con esa línea. Kalkandic es un crack. Se intenta de nuevo equipo ayer contra... Sí, lo puedo intentar. Sí. Pues todo por ahorrarme los... Los Gamma y puedo utilizarlos contra el Darkhold. Sí que verá que es un combate que no he hecho otras veces. Pero en principio deberían ganar los Gamma. Su mazal es superiores en cuanto a PvP. Vamos a dejarla así. Siempre es mejor indefensivo. Ayer he puesto un CK si tengo 22. Aún no empieza el Crisol. Ahora mismo. Es que justo se me ha olvidado que tenía incursiones, tío. En cuanto termine las incursiones, voy. Son 5 minutos. No tardo más. Si ya lo veis que lo hago en auto. Aquí ya tengo más energía. Vale. Vamos a la siguiente. Vamos al ámbito. Que el ámbito da un poquito más igual por el tema de energía. Pero bueno. Por hacer 3-4 nodos por lo menos. Me tocaba a este lado, ¿verdad? Ya dudo, tío. Esto es jugar con dos cuentas. Es un puto lío. Pasa que no puedes arriesgar. El rival hace todo one shot. Estoy de acuerdo, sí. No podemos arriesgar. Tenemos que ir full edition. Hay que intentarlo, chicos. Va a ser complicado hoy. Porque es eso. Dependemos un poco de hacer todo one shot. Y sabéis que algunos combates son un poco... Random, que podríamos decir. Vamos a ver acá. ¿Cómo acaba final la predicción? A ver. 51-49. Casi 50.000 puntitos. No está mal. Muy igualado, la verdad. Con lo cual, sí que es verdad que hoy no sabemos. Se puede ganar o se puede perder, ¿eh? Hoy estoy con el comitraje de Kestrel y mi nuevo Apocalipsis. Otro vez ha gastado también el dinerito del orbe, ¿eh? ¿Cómo se nota? Ah, tío. Se acaba de cerrar, ¿en serio? Uy, aquí he quedado para el mar. Hay, futa 9. ¡Ah! Me he columpiado. Pero bueno, tengo curas para resuitar. Bueno, ya está. Vamos a hacer la de Doom y ya está. Espero que no se me reinicie mientras. Vamos con este nodo primero. Aquí solo tuve que cerrar esta. Se cerró en la otra cuenta. Mal asunto. Voy a esperar a que termine el nodo y darle. A ver si me cierra esta aplicación por abrir la otra. ¿Qué a veces pasa? ¡Hostia! Nunca pierdo esta, tío. ¿Qué ha pasado hoy? Nunca pierdo ahí, tío. En ese segundo nodo. Uy, aquí han atacado siquiera. Sí, se ha atacado. ¿Y por qué están todos los bichos vivos? No ha hecho nada. ¿Ha tirado el auto o qué ha hecho? Pues están todos vivos. No se va a tirar el auto y ya está. Porque estamos en pleno directo. No puedo retrasar esto más. ¿Otro? Y sin actualizar, macho. A tomar por culo. Pues nada, veremos. Lo mismo tengo que estar cambiando de cuenta. Pero con lo poco que tarda el juego, la madre me parió. Me lo ha hecho en las dos cuentas al mismo tiempo, ¿eh? ¿Luego me exigirá la actualización? Puedes pesar, ¿eh? Podría ser que lo hiciera. Y que por eso nos haya obligado. Nos haya tirado el propio juego. No parece que me esté pidiendo la actualización. Nada, es que eso me puede pasar a mí por mi propio Bluestacks. Me puede pasar a mí por mil cosas que no tengan nada que ver con la actualización. No, si subía así por la actualización, me habrían pedido ahora que actualizase. En vez de dejarme entrar. Oferta en 3, 2... Ahí, está tardando. Vale, vamos a ir ahora aquí al Crisol. Vale, pues vamos a darle. ¿Un cambio de PC? No, el PC está guay. No, son errores normales. Estas cosas pasan, ¿eh? Si fuera que a lo mejor le venía bien formateo. Pero es que me da mucha pereza formatear. Vale, vamos a empezar, chicos. ¿Qué hacemos? Empezamos por aquí. Temblorcito de 6.3 por acá. Segundo de la semana. No se extrañen si viven terremotos grandes en Chile esos días. Hostia, Diego, pues que no sea nada, tío. Si fuera que estáis en una zona complicada, ¿eh? La gente de Argentina y de Chile. Tierra de Fuego. No se llama así por nada. Bueno, que no sea nada y que, en serio, que no haya nada grave por ahí. Vale, vamos a darle. Probamos el combito este. El de ayer. No se va a funcionar, ¿eh? Este equipo va a hacer más duro que el de ayer. Aunque tenga menos nivel, la verdad. Esa parte es rara. Vamos a probar el combito ayer, a ver si funciona. Si no funcionábamos perdido, ya está. ¿A quién quitábamos? A Sanchi, ¿verdad? Era así, yo creo. Pues lo acaben con las estrellas platicadas que regalaron. Compré la quinta de Doctor Strange, la quinta de Spiderweaver y la cuarta de Bestia Oscura. Espero que con lo que quede pueda comprar la quinta de Icarus. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien. Son buenas compras todas ellas. Sí, sí. Nada que objetar ahí. Así lo hicimos ayer. Tenía que irme al vídeo, a mirarlo. Ya que lo tengo aquí a mano, que lo había hecho hace un momento. Voy a silenciarlo, o sea. Sí, así fuimos. ¿De cuánto eran ayer? Ayer eran de 1.254.000. Con lo cual, estos son un pelín más pequeños. Un pelín. A verlos de ayer. Quiero verlos bien. Claro, ahí tiene un gámito. Un gámito de la Asler a 7 estrellas. Pero sí que era que su Rogue era solo de 5. Y la de hoy es una Rogue de 6. ¿Puedo aguantar un poquito más? No sé, no sé. Hay que inventarlo, ¿no? Lo que fallaste ayer fue con Sharon. Es verdad, aquí hice con Sharon. Estoy viendo la jugada de ayer. No, pero con Sharon estunea el gámito. Y luego me la aniquilaron. No, con Sharon no fallé ayer, ¿eh? Le metió el Stunt al Gambito, ¿bien? Pues nada, vamos a volver a intentarlo y ya está. La especial, pero la especial puede que la fallara. A ver que mire. Que a lo mejor la resistieron o algo. O me la mataron antes, no lo sé. Tarde, ya no he podido verlo. Vamos a darle. Rogue está en ese lado. Vale. Buffamos a todos. Tira básica, normal. Vale, no le ha caído Sam. Eso es bueno. No sé si la velocidad. Ahora con esta estuneamos al Gambito. Vale, eso no es necesario. Vamos ahí. Por any Fury, va a por él. Esta quita lo de Gambito. Por Fury es desintegrado. No va a poder ni invocar. Al final le pasó. Lo de Kestrel me está jodiendo bastante más. Bájase dejármela en paz, ¿no? Full focus a Kestrel. Esto puede ser putada, ¿eh? Sí, y Fury desaparece. Putada. Puf. Hoy me está reventando más que ayer, ¿eh? Ahí se basaron. No. Me parece a mí que hoy no sale, ¿eh? Ya, pero ayer a lo mejor el RNG no salió bien. Y hoy... Hoy me da a mí que no, ¿eh? No sé qué ha pasado, ¿eh? ¿He hecho alguna cosa diferente? ¿Qué hayáis notado? Un segundo, voy a mirar. Es que ayer también nos plantamos con tres enseguida. Yo creo que el problema es que les han centrado en Kestrel. Porque necesitas a Kestrel que golpee. Y no me han dejado. Tienes que... Ya. Sí, es verdad. Yo creo que eso ha sido el error. Porque he visto que tenía el stun de... El stun de Sharon y no he querido gastarlo. Pero es que tampoco pienso que me haya destrozado Gambito. Tampoco pienso que me haya destrozado Gambito. Pero claramente eso lo he jugado mal. Bueno, chicos, le pérdidas al río. No sé si con esto habremos perdido, pero vamos a volver a intentarlo. Y si no funciona, le tiro Gamma. Está el puto Fiori, tío. Joder, no encuentro. Es que no era este, ¿no? Joder, macho. Estoy cegato, ¿eh? No me hagas puto Fiori. Voy a intentarlo, tío. Ya me he rayado, ¿eh? Con esto. Si hubiera que tenía que haberlo metido el de Dormammu igualmente. Entonces el stun... Claro, es que eso no se puede tragar a Gambito. El stun de Sharon. O sea, tengo que hacer el doble stun. Tira la puta inmunidad. Eso es lo malo. No tiene que haber tirado a Rook, pero bueno, ha rebotado para el Rook era. Vamos a ver. Yo, me y me y yo, fue un buen descanso. Y, ¿no? We wine and dine. Did the things that couples do when in love. Y, ¿no? Walks on the beach and stuff. Él murió Fiori la primera vez Rogue se lo va a cargar en la segunda Otra vez a por Kestrel, tío De veces igual Hijos de satán Cada vez que ganitaba Kestrel Metía el puto especial Y le reventara, tío Están jodiendo un poco ahí, eh Pero bueno, también ha metido Ha metido también Dormammux Eso me va bien Aunque sea no va a hacer nada No sé para qué la bloqueo, pero bueno No tiene salvaguardia, ¿no? No 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 Gracias por ver el video. ¿Por qué le he quitado la resurrección ahí? ¿Cómo se la ha quitado? Se la ha quitado antes de golpear, ¿verdad? Y ahora también se la hemos vuelto a quitar. ¿Ves? Se la ha vuelto a quitar la resurrección. Y ahora él me la ha quitado a mí. Pues un bug, tío. Muy raro esto, ¿eh? Vale, pues tirados. Pero no me ha gustado la primera estampada que hemos tenido. Ya eso nos ha podido costar el combate con este tío. Este tío es un pro. Yo voy a intentar ganar. Ganar todas. Mejor de porque ayer le hicimos one shot, tío. Pero bueno. Sí, hombre. Se puede. No sabemos lo que ha hecho el tío. El tío ha podido estamparse. Como el de ayer. El de ayer se estampó. Sí, podría estamparse contra la... Contra mi Weaver Eternals. O contra mis... Contra cualquiera que sea, ¿sabes? Ya lo hemos hablado otras veces. Que a veces los tíos son ballenos. A veces juegan bien. A veces no. O sea... Pero sí que verá que este tío ha ganado también todas, ¿eh? Y todas las ha ganado por one shot de 50k. Es justo pensar que nos pueda reventar. Y todas las ha ganado por uno a menos. Hasta luego, Black Panther. ¿Qué es Apocalipsis? Atacante. Claro, voy a dar esa Fury en 15, creo. Creo que está en 15, vamos. Poco más de 15, la verdad. No le daba mucho más caña. ¡Hombre! Eras con ese pedazo de Prime. Voy a poner el auto ya y te... Ponemos esos corazones enormísimos en el chat que te los ha ganado, señor. Muchas, muchas gracias por esa pedazo de suscripción. Ya de tres mesazos. Tres mesazos ya. Sí, señor. Muchas, muchas gracias, Eras, por contribuir. Te llevo aquí, en el cuore. Yo a Apocalipsis le puse incursor para que no falle el bloqueo. Dirás hostigador, Matías. Para que no falle, es hostigador. Vamos a tirar aquí los Gamma. No lo he hecho nunca este combate. No sé cómo va a salir. Me entiendo que la cosa es acabar rápido con... Con Wong, ¿verdad? Porque no es como si pudiera evitar que me hiciera la provocación. Bueno, le puedo stunear. Este equipo solo dispelea a Wong, de hecho. Sí, pero no sé si somos más rápidos que Wong. A lo mejor Aguinación lo es, no lo sé. Tengo que intentar bloquear a Wong con Aguinación, está claro. Mira, con esto le reduzco ya. Vale, perfecto. Vamos antes que Morgana. Ha entrado el stune, perfecto. Estamos comiendo mazo de daño. Eso no me lo esperaba. ¡Ah, qué tonto! Es una buena que tienes alteración. Julka, cuando tú quieras, guapa, ¿eh? Que vas a morir sin hacer nada. Cabrona. ¡Bua, tío! Como enchufan estos, ¿no? Puta alteración de los cojones. Había sido de puta madre copiar todo esto. Pero, pero. Hemos pedido el otro stune que tenía, que era el de Julka. ¡Bua! Y me lo han curado entero. El periodo de Julka es una putada. Encima la tienen todo. Pega muchísimo. Están pegando una brutalidad, ¿eh? Necesitaría que copiara esto. Encima me lo stunean a él. Justo cuando llegara a la quinta carga. No. Tienen cuatro todavía. Pega muchísimo estos Darkhold, ¿eh? Y ese señor que iba a ponerse ahora y a copiarlo todo. Me la reduce en la velocidad. Creo que todo el RNG malo. Lo hemos tenido este combate. No había jugado antes este combate aquí en Crisol. Pero, oh. De hecho, soy idiota. ¿Por qué no hemos utilizado aquí el Darkhold? Eso es un fallo mío. Tienes que tirar el Darkhold. Si lo teníamos disponible. Por tirarle Gamma. Porque teníamos Gamma que no le hemos tirado las expensas sin límites. Es que somos idiotas. Puedo tirarlo Gamma a cualquier otra cosa. Pero el Darkhold sabemos que funciona. Ah, que no tengo Dormammus. Soy gilip... Claro, por eso estamos con Gamma. Es que no creo que haberlo... No creo haberlo jugado tan mal, eh. Quizás solo hemos tenido mal el RNG, tío. Se va a intentar, pero... No me lo esperaba esto, eh. No esperaba que fuera tan mal. Yo creo que hemos tenido mal el RNG, pero aparte de eso, me esperaba que les hubieran pasado más por encima. ¿El no le podía controlar a Wang? Eso ha sido un fallo grave. Esto retrasamos. ¿Vale? Les quitamos... 20%. ¿Quién ha puesto la alteración antes? Ha sido el hijo de puta de... Ha sido Agatha, yo creo. Sí, ha sido Agatha cuando se ha bajado de vida. Es que fíjate que hostia me han dado ya, tío. Es que me los han dejado todos muertos. Casi todos muertos ya, tío. Una hostia, eh. Es que a lo mejor me mata Strange. Strange me podría matar perfectamente al Hulk rojo. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer una básica, eh. Creo que ahora sí me voy a copiar esto. Ah, la puta es que no se lo puedo pasar a todos. Ah, fallo mío. Ojo de ahí al curado país. Pelear a Hulk rojo, tío. Bueno, estaba Hulk a para eso, pero... Está muy tocado a esa hora de vida, eh. Me da miedo. Están muy tocados. Y ahora este reinicio nos va a matar. Es que me iba a pasar Hulk rojo de mal, de vida, tío. Está fatal. Es que me los matan de un golpe. Imposible. Es imposible. Es imposible. Con este equipo no puedo hacerlo. Y de hecho es que no sé si tengo algún equipo para hacerlo ya. Sí. Es que no sé con qué podemos tirarlo ahora. Nuevos guerreros. Es que dudo muchísimo que los nuevos guerreros puedan hacer algo contra esto. O sea, me vas a decir que los nuevos guerreros van a ganar donde Ganman no ha podido. Lo dudo muchísimo. No, no pensaba que a mí me hace falta Dormammute para tirar esto. Ah, lo que puedo tirar es mis... Puedo tirar mis propios Darkhold con Apocalipsis. Estaba ahí, coño. No sé por qué no lo he hecho antes, tío. Gilipollas. Tenía una foto por ahí de New Warriors ganando a Gamma. No sé con qué más. Experimentos hay por ahí. Vamos a ver. No tengo muchas esperanzas, eh. Es que pegan como un camión estos hijos de puta, eh. Me ha resistido el stun. Vale, empezamos ya. No ha le entrado el bloqueo. A One se le ha entrado. Lo malo es que a One se lo podéis pelear. Es la putada. No te lo despelees, cabrón. Se lo despelea. Una puta básica y se lo ha despeleado el cabrón. Cállate quieto, anda. Os voy a estar súper emocionados con el tema de los núcleos. En serio. Os han regalado... Nada, eh. O sea, es para una oferta cutre. Que os aseguro que el 50% de la gente se va a comprar los... El orbe ese de oro. Para tener el traje. Sin que haga falta. Y que no nos van a dar más núcleos de esos. No, no me jodas. Es que no quiero... Me la va a curar la bruja. Ah, no. No. Se muere el puto Wong. No, no quería gastarlo en ti. Agatha, quizás. Es que me da mucho miedo la bruja. Pero creo que puedo matarles antes. A lo mejor tiene que ir a Morgana. Vale, ya está. Bien, 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 bien. Esta va a curar. Pero bueno, no hay idea que puedo hacer ahí. Ah, bueno. Estudiarla me vale. Sí, es cierto. Se ha puesto inmunidad. No, el problema es esta. Le quitamos la inmunidad. Y... Ah, strange. Con su vida de ataque. Vale. Coño. Así sí. ¡Ay! Sí, tienes toda la razón, Mako. Sí, es cierto. Se la ha pasado por el turno. Es que malo he jugado, tío. Hemos perdido... Seguramente hemos perdido el Crisol por dos fallos. De... Es que vosotros también tenemos aquí a nuestro amigo Kirtas. Para... Aconsejarnos. Joder. Es que a mí no poder matar a estos, tío. Sin... He jugado mal a este, porque voy a los tirado en one shot. Y he gastado aquí dos intentos. Y a estos, que los voy a haber matado con este mismo equipo, he tirado dos veces Gamma sin que hiciera falta. ¿Qué quieres? Entrar a Maestro Sufrir. Ahora puedes ir más chill. Más chill voy a ir, porque... Este tío no ha perdido ni un solo Crisol. Dudo que no se ha estampado contra las defensas de los ballenos. Se va a estampar con las mías. Muy seguramente perdamos con esto. Pero hay que intentar tirar todas las alas para, por lo menos, quedar segundos o terceros este Crisol. No sé si puedo matar a este. No. Se ha quedado cerca, pero no. 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 ¿Cómo se han tirado los Eternos Weaver con Apocalipsis? Mayormente con Apocalipsis, pero puedes hacerlo con otra cosa. Los puedes tirar con un par de equipos, eh. Hay guitarras habilidades y tal. Es más complicado, pero se puede hacer. Venga. Venga. Dame una carrita más. Que va a ser feo acabar el combate matándolo sin el ulti. Venga. Venga. No. 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 Hay gente que los usa en ataque Entonces si te guardas tus eternos Con maraña para el ataque Te puede valer Para hacer el mirror Rister Aquí le tiro yo la semilla a estos dos Creo que mejor a estos Y a estos los puedo tirar a lo mejor con Arma X Con nuevos guerreros Por ejemplo Algo así ¿En qué recomiendo gastar los 50 ultracores que regalan? En nada Yo recomiendo guardarlos Para un momento que haya una oferta buena Que comprar con ellos Algo parecido a Lord BS Y que te puedas gastar los 50 Y utilizarlo bien Eso es lo que yo creo que es mejor Ahora mismo no creo que sea necesario gastarlos hoy Si queréis 50 fragmentos de Kestrel Pues ya sabéis Comprad el Lord BS Como habrá hecho mucha gente Pero yo no lo consigo necesario Voy a quitar la bloqueo de habilidades Voy a matar a Omega Y ya está Y me quito el problema Sin Omega Este equipo perderá bastante más Bueno Sabéis lo que no está mal Vamos a ponerle a distra que va a ser la peligrosa No sabía que era muerto con las hemorragias Tiene 5 hemorragias ¿Cómo cojones nos ha muerto? O sea que no habrá eventos para conseguir más de esos núcleos nuevos Sí claro Tú siempre puedes conseguir más de esos núcleos nuevos Pagando Es un evento que dura siempre Está permanente todo el año Ya lo he explicado Es una moneda que sirve para comprar ofertas No te la van a dar gratis No te la van a dar gratis Sí es como Es una moneda interna Es como los pavos del Fortnite que dice Mako O todas las monedas que hay en todos los juegos Tú puedes comprar estas monedas para comprarte ofertas No cambia nada De hecho Me parece que mucho han tardado en sacarla Salta Sanché Cabe puñales que creo que no van a hacer nada Creo que es que en el momento que partemos a uno Y si salta no vamos a hacer nada Si tenemos a Doom O a Edpool por ejemplo Para hostias gratis Y otro bloqueo con Spider Woman Creo que no es necesario Así va bien yo creo Pero ya existían los núcleos para eso Ya pero ahora se pueden comprar con Pero ya pero los núcleos los puedes obtener gratis Bolivic Los núcleos los puedes comprar gratis Los puedes obtener gratis jugando Esta es una moneda que solo vale para comprar Son como los tickets de la feria Vale críticos de mierda Sanchi Hombre que lo has hecho mejor otras veces A ver si matamos a un par No solo a Valkyria Pero bueno no se ha activado la pasiva Con lo cual soy happy Nah si mierda Se activa justo ahora No te da nada por culo Joder Le ponemos activa que nos salve Casi no lo va a entrar Bueno no se si lo va a entrar No justo Justo no tenían que entrarle Cabrón Ay Ya pueden invertir el tiempo A hacer cosas mejor Les cuesta muy poquito implementar esto Bolivic Y sacan bastante bastante ganancias Porque piensa que te obliga a comprar en su web Porque será más barato Compras la moneda con la que compras en la web Ellos ganan por todas partes Y esto de implementarlo Creo que les ha costado bastante Bastante poco Vale 48 Seguramente no hayamos ganado el crisol chicos Lo siento Lo he jugado bastante bastante mal He tirado todas las salas Pero Lo he jugado bastante mal Lo que dice Maco Optimizar el juego no da dinero Lo van haciendo eso En sus ratos libres Son las mejoras de calidad de vida Que van metiendo Cada X Pero que han tardado la vida Meter Quitar la primera pantalla de carga Sería bueno Ya pero eso sería Eso si que les costaría un huevo Optimizar todo eso Eso les costaría muchísimo Sí, sí No creo que hayan destinado muchos recursos a eso La verdad Lo habrán hecho bastante rápido Pues listo Hemos terminado bastante rapidito La verdad Cuando nos hemos puesto Hemos acabado rápido A ver No sé si tengo aquí a alguien De los que Tenían las revisiones pendientes Voy a revisar Y si no están Vemos Datamines A ver Veo a Matías Veo a Carliux Veo a Loculebra Que está por ahí también La tiene hace tiempo Sí, tenemos gentecilla Loculebra ¿Estás por ahí? Sí, si no tenemos a Matías Si no está Loculebra Y Carliux Ha estado comentando Dónde están bien Haz otro Vale Pues después Después diría Tal No está No está Matías Te tocaría ya Si estás Preparado No ando de ánimos Pues uy, uy, uy Cuánto rajado hay hoy Pues Carliux Se toca Ya no hay más Si Carliux No contesta Pasamos a Atomise Vale No vamos a perder Más Tempo La voy a ir cargando Que esto un poquito Ya lo habréis visto En el vídeo de hoy Pero para los que no lo hayáis visto Lo sacamos igualmente Y ya que estáis hablando de esto Vamos a colocar esta primera Que ya no es Datamines Perse La verdad Ultra Cores Ya vamos a hablar de esto De los núcleos Ultra Podríamos leer la Datamines Pero creo que no es necesaria Podemos irnos directamente A ver el blog Que yo creo que va a ser mejor Lo que nos ha puesto Un blogcito Lo único malo Es que creo que no lo puedo traducir Ah bueno Este que A lo mejor está traducido Voy a quitar la Datamines Ahí Actualizaciones Aquí lo veis ¿No? Lo veis bien Presentamos los núcleos Ultra Sí señor Los núcleos Son una divisa Nueva Que sirve para Obtener ofertas Rápidamente Y sin interrupciones Si no te hagas Si tenéis que comprar Una oferta Diez veces No tenéis que poner Diez veces La tarjeta De esa manera Compras Cien mil núcleos Ultra Y puedes ir Comprando Todas Todas Alcanzar El nivel De comandante 11 Tendréis acceso A los núcleos Ultra Y empezaréis A ver precios De esta divisa En las ofertas Junto a las demás Monetas Para comprar Una oferta Usando núcleos Ultra Tocad el botón Con el precio De esta divisa Que hay en ella Si se adquieren En la tienda Web No Si si se adquieren En la tienda web Los objetos Se entregarán Inmediatamente En el juego A través del buzón Si se obtienen En el juego Los objetos Se recogerán Automáticamente ¿Qué ventajas Tienen los núcleos Ultra? Pues que además De ser más fáciles De comprar Con ellos Los núcleos Ultra Permiten progresar En el hito Pasta gansa De la web Sin tener que estar Alternando Entre aplicación Y página web Solo tendréis Que comprar Un lote De núcleos Ultra En la web Para progresar En pasta gansa Y luego usarlos Para comprar Cosas en el juego Cuando queráis Las recompensas De el hito Pasta gansa Incluyen Oro Piezas Artículos De categoría G6 Y 17 Recursos De ISO 8 De nivel 2 Y más Por lo que usar Núcleos Ultra Os gananjeará Aún más recompensas Efectivamente Te dan cosas nuevas También pienso Que cuando metan La categoría 18 Muy seguramente Que me metan Cositas Del orbe de armería 18 Ahí Muy seguramente ¿Dónde puedo encontrar Los núcleos Ultra? Al igual que los núcleos De poder Esta divisa Está disponible En los lotes Que se pueden comprar En la pestaña Núcleos del juego Y en la tienda De nuestra página web Los núcleos Ultra Y los núcleos De poder No se pueden usar Indistintamente Es decir No se puede comprar Una oferta Con un precio En núcleos de poder Con núcleos Ultra Ni viceversa Pasas por una de nuestras tiendas Y empezás a sacar partido Los núcleos Ultra Podemos ir a verlo Si le damos aquí Nos lleva directamente A los núcleos Ultra Para que los encontréis Rapidísimo 100 Valen 12 pavos Con lo cual Los 50 que nos han dado Básicamente son 6 euros Y son más caros Que los núcleos normales Aquí no sale En la web En la web No salen por núcleos Ultra Aquí no da la opción Sí, arriba hay una pestaña Esto es para ir a comprarlos Arriba a la izquierda Ah, vale Aquí lo cambias Vale, vale, vale Y eliges con qué los compras Vale, puedes comprar Todo con núcleos Ultra Correcto De esto no vais a aplicar Un vídeo, ¿verdad? De cómo utilizar Los núcleos Ultra En la web, ¿verdad? Pero mira Se pueden comprar Un montón de cosas Por esos 50 550 de energía Y dos orbes de oro Me parece que no está mal El orbe doradito 300 de energía De gámbito Qué timazo Madre mía Un orbe de esto De la muerte Gafas que me estafas Pues bueno Lo he dicho Se ha dejado el dinerito Yo no he comprado ninguna Ya en algún momento Saldrá alguna decente Que me interese Yo qué sé 5 fragmentos De Quien sea O 50 Vete a saberlo A lo mejor Voy a intentar engañarnos Nos ponen algo así Como 50 fragmentos De Union Jack Por 5 Por 50 Ultra cores ¿Sabes? Como para fomentarte A que compres Ultra cores Eso puede pasar Con lo cual Yo me lo voy a guardar Porque ahora mismo Ni necesito el orbe este Para nada Ni necesito tampoco La energía esa Para nada O sea Esta no está mal Hay que admitir Que no está mal Pero Que puedo vivir Sin ella Yo soy de guardar Ya lo sabéis Voy a seguir guardando Los hitos ¿Por qué aparecen iluminados Si no tengo nada que reclamar? No hay nada Para reclamar Besaos son Tío Dudo que las ballenas Si podrán ser timados Timados ¿Por qué? Bolivic Esto en principio Es bueno para las ballenas Es una manera Más rápida Y más sencilla De comprar ¿Por qué voy a tener que ir Oferta por oferta Mirando cuando puedo Comprarme todos los núcleos Y empezar a hacer Pa, 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 pa Y comprar todas las ofertas Me compro 100.000 núcleos Y ala A gastar Y de hecho Ganan más puntos Porque las ofertas En la web Son más baratas Y Y aparte de eso Pues Ganan cosas en el juego Gracias al listo este De pasta gansa Y al listo este Pues le mando Cositas ¿No? Un orbe de oro por acá Orbe de medio por acá Un millón de oro Si sigues comprando Ganas cosas extra Y aquí te digo yo Que meterán la categoría 17, 18 Seguro Voy a cajear un vídeo De cómo comprar 100 euros En ultracores Y usarlos Si claro A mí si me pagáis Ahora mismo 100 euros Una donación De estas guapas Yo me lo gasto En ultracores Para demostraros Cómo se utilizan Sin problema Ir mandándolo Ir mandándolo Y ya Ya lo voy a El vídeo lo grabo mañana Si eso Por eso Esto debe ayudar A que las mañanas Estén felices Y así el juego Perdura más Que para nosotros Los free Si a los free No nos afecta en nada De hecho Nos han regalado 6 euros Porque si Y a las ballenas Les ayudará A que gasten más Con lo cual Al principio Ayuda a todo el mundo Voy a salir de esto Vamos a poner La otra La otra Y vamos a cargar Aquí Las otras Tartamines Que faltaban Claro Y esto te regalan Te regalan Claro Te dan como la primera prueba Que rico sabe ¿No? Esto Hostia Están buenos Los núcleos Un orbe gratis De oro Un poco de energía Hoy Que guay Voy a comprar más Esto es como Cuando dice el camello La primera es gratis La segunda hay que pagarla Vale Ahí tenemos la primera Datamine El anzuelo Si al final Es lo mismo Claro Al final Quieren pescar a las ballenas Quieren pescar a los delfines Quieren pescar a todos Bueno Blogcito Blog de 2023 Que se aproxima Vamos a ver En breve O sea No creo que tardemos Bastante Mucho en verlo Seguramente Mañana o pasado Este Si a lo mejor Puede ser un blog Adicional de mañana Creo que Aún no me han actualizado La carpeta Con lo del blog De mañana Si Correcto Está todo al cual No hay nada nuevo Ya actualizará Arcángel mañana Seguramente Y como decía Cosas que van a llegar En el blogcito Este de mañana Dimensión oscura 6 El próximo personaje Legendario Actualización De las guerras De alianzas Nueva incursión De invasión Crisol cósmico Con torneo De 32 jugadores Y algunas mejoras De calidad de vida Cada vez que aún no he visto Pero de que se trata Nueva dimensión oscura 6 No sabemos nada Ataque Taylor Solo sabemos Que en un blog Especial De avance De 2023 Nos cuentan Que va a llegar La próxima dimensión oscura Con lo cual Es muy seguramente Si nos lo anuncian Ahora Es muy posible Que el próximo parche Si no el próximo parche El siguiente a ese A lo mejor el próximo parche Llega la nueva Incursión Invasión Y el posterior a ese La dimensión oscura De todas maneras Vamos a entrar Conmigo mañana Muy seguramente Mañana del blog Nos lo cuenten todo No sabemos Si el blog va a ser De novedades de la semana O va a ser el blog De los próximos 6 meses Tampoco sabemos Quien va a ser El malo malísimo Yo he puesto a Nailus En la portada Del vídeo Para crear hype Pero podría ser Galactus Podría ser Modok Podría ser Que ellos quisieran De hecho En Modok Me cuadraría Porque es el típico Villano Global Tal Igual que Doom Y Cultron Pero podría ser Mefisto No Howard el pato Yo creo Marco va a ser El próximo legendario El próximo legendario Es Howard el pato Y lo van a meter A los nuevos guerreros No Matías Yo no lo sé No lo sé Normalmente cuando Estas cosas no las cuentan Lo sabemos muchas cosas Por el servidor de pruebas Pero hasta que no esté El servidor de pruebas Activo de nuevo No se puede ver Nada de esto Comprar los pasos de batalla También se puede Con UltraCourse Pues hasta ahora La verdad es que era la duda Porque era lo único Que no se podía comprar En la tienda Con lo cual yo A priori Te voy a decir Que no Pero no lo sé A ver Vamos a mirarlo Si le da que activar Y le da que activar Si Se puede comprar Los pasos Con núcleos Espérate Cambio la escena Para que lo podáis ver Ahí lo podáis ver Se pueden comprar Los pasos Con núcleos Que es la cosa Que hasta ahora No podía hacerse En la web Y han encontrado La forma De hacerlo De que puedas comprar El pase de batalla Con núcleos Que núcleos Que se compra En la web ¿Se pueden comprar Los núcleos En el juego? Supongo que sí ¿No? No tendría sentido Que no Que pesados son ¿Eh? ¿Eh? El legendario Cazar El quinto New Warrior Yo lo veo Podría pasar Podría pasar Aunque yo Quiero cazar Le metería En el típico Equipo Con Con Zabu Con la otra chica No sé cómo se llamaba Sabana O algo así ¿No? Era Y a lo mejor Le meten con Sauron Lo meten con Estegron Con personajes De la De la ¿Cómo se llama? La Tierra Salvaje Eso me cuadraría Un equipo De la Tierra Salvaje ¿Verdad? Con Sauron Estegron Cazar Zabu Y la otra chica O otros enemigos Que hay en la Tierra Salvaje Vamos Que tampoco conozco tanto Es equipo Sobrón Y podría estar bien Sí, sí Me cuadraría Se ve que habría Un poco de todo Habría destreza Habría biológicos Destreza y biológicos La mayoría Mirad El Crisole 32 Estos son capaces De hacerlo a diario Ahora es la moneda Global Sí Efectivamente Esta es la moneda Que vale para todo Ahora No sé cuántos comentarios Voy a tener que responder En Youtube Sobre los Ultranúcleos La verdad O sea Es que me lo van a preguntar La gente Cien mil veces Al final sí que me van a obligar A hacer un puñetero vídeo De eso No, esto no Esto Esto Se compra Me da pereza Pero es que Va a sacar un personaje Que lo utilice En algún momento Tentador Pero no De hecho Yo me lo estoy gastando Un personaje Random Ya Las de Las estas Por todo Antísimas Que me lo estoy gastando Personajes Que no tenga Cinco estrellas No antes Que utilice Pero es que ya Me lo estoy gastando Hasta en los que no utilizo Porque sí Por tener ya el plantel A más poder Para que me salgan Más duplicados Y si el legendario Es el quinto De force Porque va tocando No, no creo Mako Porque Ya me ha parecido raro El rework A los A los nuevos guerreros Cuando Cuando es un equipo Que utilizamos ¿No? Que solo está A lo mejor Tiene un año Año y pico ¿No? Entonces me ha parecido raro Porque la subida De stats No se nota prácticamente Es muy guarra La que han hecho Entonces no creo Yo creo que Hay force Van a esperar A que sea Un nivel Como el que estaba En los vengadores secretos O algo así Antes de hacerles Un rework Y además sería cutre Que va a ser El legendario Para guerra A mi me la pelaría Totalmente Tendría que ser estelar Vamos Tendría que ser Como el red hulk Hombre Team dragons 08 Muchas gracias Por ese follow Bienvenido al stream Hoy ya funcionan Las alertas Hoy ya tengo sonido Es decir Tienes que ir metiendo 200 euros largos De golpe Para llegar al final Del hito de pasta Gansa Porque cada 4 días Lo resetean Una vez Tienen los ultracores Gastados Correcto Si Eso es Bolivik No De hecho Para el hito de pasta Gansa Te cuenta Cuando compras Los ultracores Cuando los gastas No Entonces tendrías Comprar más ultracores Es o pagar dinero O pagar el ultracores Entonces como ultracores No te da puntos De pasta Gansa Lo que te da Es Comprarlos Primero intercede el chat Hola Canning Muy buenas tardes Saludos Como estas Excelente jueves Un jueves muy bueno Hemos estado haciendo el crisolcillo Hasta ahora La guerra empezará Dentro de 20 minutos Pero no la veré Porque tengo que salir pitando En cuanto acabe el stream Y nada Estamos hablando un poquito De Datamise De lo que va a llegar En el blogcito de mañana Que espero que sea mañana Vamos El de 2023 Que van a hablarnos De la nueva dimensión oscura Nuevo personaje legendario Oye Hay que hablar también De quien va a ser El personaje que nos dé Con la dimensión oscura Que sea Nihilus Galactus Modok Vas a ver Los cambios en guerra Esto a Mako le interesará Que es muy fan De ese modo de juego Pues claro Cambios en guerra ¿A qué se refieren? Pueden ser cambios en las salas Pueden ser cambios En las salas me refiero Que nos den poderes nuevos A las salas O poder ampliar Las cosas que se vio ¿No? Poder subir niveles a las salas Gastando créditos de alianza U otra moneda O Que reduzcan el tiempo De la guerra Que las guerras Pasen a ser guerras De 3 horas De 5 De 6 O que nos den toda la energía De golpe Ya veremos De que van los cambios En las guerras La verdad es que eso Me intriga bastante También pueden ser cambios Para que den el triple De recompensa Así que la gente Las vuelva a jugar ¿Con qué equipo nuevo Crees que crearía Hype Scowgli? Ahora mismo Es complicado Yo quiero un equipo Que tenga un personaje Top Que la gente quiera Pero ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora mismo Ya va a llegar Quicksilver para eso Quicksilver ya va a crear Ese Hype Con lo cual ahora mismo No necesitan crear Hype Con personajes como Como digo esto Galactus O Anilus O Nightcrawler Otros que nos quedan Por sacar ¿No? Entonces creo que Se van a esperar Y que a lo mejor El personaje legendario ese Puede ser uno de esos personajes De hecho debería ser Un personaje conocido Pero no lo han leído Con los legendarios Otras veces Ha sacado a Hype Luego a Shuri Con lo cual puede ser Cualquier cosa Realmente Llegué para la presión De Crisolcillo No Kira Llega súper tarde Tío Si son ya las 9 menos 20 Que vale Crisol Lo hemos terminado Hace ya un rato Mañana lo podrás ver En su vídeo a Youtube A la tienda Así lo colgaremos Intentaré Que no me salga Con retardo El tema de El desfase de la voz Porque no sé Por qué ha ocurrido Ha debido ser algo De cuando Lo ha editado El editor No ha salido bien Y claro Yo como no lo he revisado He pensado Como digo Sale siempre bien Pues para qué Lo voy a revisar Y ha salido Como el ojete ¿Nos van a dar Un orbe más Para Kestrel? ¿A qué te refieres Matías? O compramos el orbe Por 50 de la manera nueva No entiendo nada Matías ¿A qué te refieres Con eso? Lo he explicado Como 100 veces El tema del evento Y los orbes Del traje O sea Lo expliqué ayer Lo explico todos los días Lo expliqué en el vídeo Del evento ¿Qué duda tienes? Porque aún no lo entiendo No entiendo aún Cuál es el problema Para el traje Tienes 4 orbes Te han regalado 2 Quedan 2 Lo he explicado muchas veces Uno En el hito de energía Otro Nos lo van a regalar En un calendario Ya está Tienes el traje gratis No tienes que comprar nada Lo he dicho todos los días ¿Sabes cuál es el problema? Que no habéis visto los vídeos Hasta el final No habéis visto los vídeos Hasta el final Y no os habéis enterado De eso Y cuando lo he explicado En ese stream Pues no te habrás enterado De hecho eso Como digo El del calendario Ya está Ya lo han dado ¿Será que no lo habéis abierto? Es un orbe Que mira Os lo voy a poner Esto me acaba de dar El orbe ese Del calendario No está mal ¿No? 550 núcleos Muy ricos Así que solo queda El de este El de homenaje a strike Que yo llegaré mañana Mañana me gastaré Mi energía Pero vamos Básicamente con lo que me dé En la web Y poco más Llego Se llega Se coge este orbe Y reclamas Tu puñetera traje Ya está No hay falta comprarse Absolutamente nada Ahora sí Si queréis compraros un orbe Y que os da dos millones de oro Allá vosotros Yo me lo guardo Sí El orbe Claro Sí Ese orbe Que se puede comprar Por dinero Por núcleos ultra Te vale para subir Pero no lo necesitas Gastando energía La habrías conseguido Otra cosa es que a ti Te la haya pelado Y estos días No hayas querido Ni hacer las donaciones Y recoger las monedas De la web O no hayas querido Gastar la energía Se llegaba Free to play Matías Se llegaba Te habías que hacer Las cuatro recargas de núcleos Y hacer las donaciones de oro No había que hacer Nada más Es otra cosa Que tú ya has tenido ganas de jugar Pero se llegaba free to play Fácilmente Si tú prefieres gastarte ahora Seis euros en Seis euros en Los dos millones de oro Es tu decisión Pero son seis euros Que te habrías ahorrado Y yo en mi caso Me los voy a ahorrar Y los gastaré Cuando yo considere ¿Cuánto tiempo ya has jugado Team Dragons? ¿Ya has jugado poquito? Claro Yo haré lo mismo Yo me guardaré Esos núcleos Gratuitos Para una oferta Es como tener dinero En una tarjeta monedera Lo puedes utilizar cuando tú quieras Eso no te va a caducar Si lo acabas de descargar Pues mira Team Dragons Justo llegas muy a tiempo Porque colgué ayer Un vídeo Que fue la guía Para principiantes Actualizada Te la voy a colgar Por aquí el link Para que lo veas Así hago también Un poquito de spam Y Y te ves la guía Que está fresquita Está recién hecha Y te va a explicar Un montón de cosas Que quizás no supieras En Youtube Está en Youtube El link que acabo de poner En el chat Nada hombre Cualquier duda Entras a los streams Y preguntas Sin ningún problema Y si no Como digo De todo O de casi todo Hay guías en el canal De equipos De personajes De nodos De incursiones De dimensiones oscuras Hay de todo Con lo cual Todo lo que nos puede hacer En el canal de Youtube Lo puedes preguntar En algún comentario Alguna cosa Pero vamos Creo que la guía Lo explica todo Bastante bien De todas maneras Las dudas que van surgiendo Ya me dirás Si supiste que La actor de Khan Lo arrestaron Por violencia de género Tal vez nos quedamos Sin villanos Para el UCM Uuuu Mama pues Podría ser Si esas cosas son peligrosas Y no creo que a Disney Le guste absolutamente Nada Ese es el tipo De publicidad Que Disney Suele Suele escapar De ella Y ha echado Mucha gente Por ello Voy a mirarlo Si Arrestado Por agredir A una mujer Niega Las acusaciones No creo Que lo veamos En todas Las películas Madre mía Y ahora también Es un sociopad Y un abusador Dos directores Confirman Las graves acusaciones Sobre la estrella De Marvel Y Creed 3 Madre dios Si pero es que Da igual Que no tengan Probas concluyentes Le pueden declarar Inocente Y aun así Ya la mala publicidad Es donde lo van a quitar Nadie Bueno Uno de los directores Es un director De cortos Que me fío De su opinión Que lo vimos Para hacerse Para hacerse un nombre Y ganar publicidad Del mismo Y ahora es un director Y actor teatral Que no he escuchado De él En mi puñetera vida Estos son dos Que saltan a la palestra Para armar el jaleo Otra cosa es que el tío Lo haya hecho El tío lo haya hecho Que se pudra en la trena Pero Habrá que verlo Ya veremos En el que da la cosa Yo espero Que sea mentira La verdad Porque como actor Me gustaba mucho Y considero Muy buen actor Pero Si es verdad Que se pudra La cárcel La verdad Ultra es para los ultra ballenos Scoply les dio un homenaje Efectivamente Kira Es algo que le va a beneficiar Bastante O sea Los ballenos conseguirán Más por su dinero Y Scoply ganará más Con eso Lo cual a priori Es bueno para todos Porque el juego Seguirá vivo Más tiempo Igual Y hacen ricas a Khan Y usan la carta De que es una variante Aunque encontrar Reemplazo del papelazo Que hizo es muy difícil Si Si a Ramiller Sigue en DC A este no le quitan Aunque haya matado Cinco mujeres Ala Ya ha salido aquí La rajada de Maco Madre mía A Ramiller Sigue en DC De momento Sigue ahí Porque no le van a No le van a echar De DC Antes de que se esté en su película Porque Quieren que a la película Lo haga bien Y quieren ganar dinero Con la película Los tíos de DC Y de Warner Entonces claro No van a echar a Ramiller Hasta que la película sale Si la película lo peta Lo peta Lo peta Es posible que se salve Si dejan hacer Las gilipolletas Que están haciendo Que ese tío Si que es un zumbao Pero Pero ya veremos En que queda la cosa Si 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 Lo de Ramiller Es Es Ha hecho de todo El tema de la secta Es un zumbao Pero Pero bueno Ya veremos A lo mejor se ha rehabilitado A ver Tu piensas que Johnny Depp Johnny Depp no Bueno Johnny Depp también Johnny Depp es un alcohólico Y un drogata Pero Le acusaron de pegar a mujeres Y al final no era de verdad Entonces Puede que Que eso tampoco lo sea No lo sabemos Es que al final Todo esto Con personajes públicos ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces Se les tiende a Tenemos a ponerse a parir Y el tema de Hasta que se demuestre Lo contrario Inocente Y tal Pues muchas veces No se Ya te han hecho La cruz Ya eres un maltratador Y un tal Y a la cárcel ¿No? Y se plan Espérate que a lo mejor Están mintiendo Que a lo mejor No es verdad Me estoy comiendo yo un marrón Entonces creo que eso Que llega hasta el fondo Del asunto Y que la policía Lo investigue Luego dirán Luego también pueden decir Luego al final Que se ha librado Porque tiene pasta Porque ha contratado abogados Porque han desestimado No se que O porque la han encubierto Es que yo creo Que a final estas cosas Es muy complicado Que nos enteremos Nos enteramos Si se vuelve a repetir Si salen más testigos De casos anteriores Y tal Como pasó con el Harry Weinstein Con toda esta peña De Hollywood Que eran Lo peor ¿No? Pues Ya veremos En que queda la cosa Ya claro Pero sabes cuál es el problema Islo Que ya la han puesto En todas Con la misma cara Y ahora que Todas las variantes Se van a cambiar la cara Es súper raro eso Desputada la verdad Pero bueno Veremos en que queda Al final No vamos a poner por delante Que nos gusten Las películas de Marvel Con que El tío se hay que acascar mujeres Tampoco es eso el tema Si hay que cambiar de actor Pues cambiar de actor Que cojan el de las series Ah si Para Flash Si Estoy de acuerdo Pero no creo que lo hicieran Porque vende más Un actor con nombre Quien no haya visto la serie No va a conocer a ese actor Y no va a ir a ver la película Por ello Mientras caes Ezra Miller Te puede caer mal Puede ser un gilipollas Pero la has visto en otras películas La has visto en las películas De Harry Potter Los animales fantásticos Y en más cosas Sabes Un actor De más renombre De lo que cabe Y quiere canjear una estiración Un estiramiento Venga Vamos a estirar Un poquito Un poquito Ay Que ya estamos terminando Como quien dice Vuelvemos a la datamines A ver chiquets Pues la incursión esta De las invasiones Ya lo sabemos Lo del crisol cósmico De 32 personajes 32 jugadores Eso me Me revela interés O sea Tengo Tengo interés Por saber Como va a ser eso De 32 Obviamente Si hay Uno o dos ballenos En cada grupo Ahí va a haber Eso por 5 Habrá 10 ballenos De los 30 jugadores Pero bueno Veremos en que queda O sea Si me suben mal las recompensas O Es una manera Guay y divertida Yo por mi adelante La verdad Y luego Los nuevos Mejoras de calidad De vida Yo espero que metan Que quiten lo del correo Que metan una confirmación Para recoger todos los correos Y espero que Que metan el El sim El sim A todos los saltos De un tirón Los 40 y pico saltos Pum Un duda vez Eso es lo que yo espero Seguimos con el tema Igual Marvel nos da Muchas explicaciones Los ricas que han hecho Los hicieron Sin más Thanos Casi Hulk Ya Seguirá que no han dado Muchas explicaciones Y sacaron a lo mejor Una nota de prensa O lo que sea Pero A ver Por un lado El de Thanos Creo que cuando Lo sacaron Todavía Sacaron la prensa A Thanos Todavía no sabían Hasta donde iban a llegar Entonces Luego después Decidieron que Necesitaban un actor Más importante Y lo metieron El tema Por ejemplo De Hulk Es porque ellos Incumplieron el contrato Con Con Norton Edward Norton Le dijeron unas cosas Que luego ellos mismos No cumplieron Y el tío se borró Claro Dijo Cuando vosotros no vuelvo a hacer nada Y tuvo razón Para hacerlo Y con Cassie Land Creo que la actriz Quería ir a la universidad Y no iban a esperarla Aparte que a lo mejor Querían darle más protagonismo Y Y directamente Cogieron a alguien Más conocido Ojo de contra También tuvo su mancha Y se quedó Esta no me la sé yo ¿Qué pasó con Jeremy Renner? ¿Tuvo alguna liada o qué? Yo ya no me la sabía Más allá de que se le cayó La motonieve Ahora encima Y le rompió las piernas Pero De las Del pasado Yo no sé Que hubiera tenido Alguna historia polémica Bueno Veremos Si queda la cosa Es algo muy nuevo ¿La noticia de cuándo? ¿Desde hoy? ¿Si es de hoy? No Tres días Por aquí O sea Ya No he puesto No he puesto la tele Esta semana Se notó un montón Que me dijeron Denuncia falsa Denuncia falsa Pero es que tampoco Tiene sentido Que le mande esas cosas Al correo Y luego Ponga la denuncia Verás a ver Verás a ver Podemos verlo ahora Yo creo que sea algo similar Si estás aquí en el crisol Pues igual que ahora somos 8 personas Aquí, pues tú piensa esto Pero lo bestia, mucho más grande Mucho más grande con 32 personas Y claro, esto tendrá como 5 veces más grande Entonces nos iremos a hacer, a lo mejor vas haciendo así Tim, pam, pam, subes, bajas, tal Y te pegas y al final Pues bueno, ya se verá quién ganará y quién no Y cuál de los caminos O sea, si es la variante Que gana, la variante que pierde No sé, ya veremos Si queda la cosa, la verdad Mañana lo veremos y saldremos de dudas con todo esto Pues nada chicos, yo lo voy a ir dejando ya por hoy Que tengo que salir hoy un poquito antes Lo dejo ahora a menos 5 Os voy a dejar una cosa nueva, vale Están... Están Badmesa y Sandra haciendo una modmida Jugando un juego que se llama Fantasmofobia No tengo ni idea, tienen pinta de juego de miedo O de... O de investigar cosas Entonces os voy a dejar con ellos A ver qué traman A ver de qué va la historia Ya me contáis porque no voy a poder verlo Pero os voy a dejar con ellos Nos vamos a ver mañana de nuevo Un besazo y... Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!